Existe poca inversión en la ciudadanía turística de Masaya, en donde el gobierno municipal no ha podido implementar políticas públicas para levantar la economía, dijo Marilea Reynosa, integrante de la sociedad civil. Existe una incertidumbre económica, no hay movimiento fluido desde el 2018, el comercio y el turismo han bajado aún en este tiempo del 2020, aunque existe un comercio, pero ese comercio es local y es muy bajo. Hay una alta tasa de desempleo a nivel territorial, existe también cierre de empresas o microempresas locales y la falta de una inversión local para alimentar la economía del territorio de Masaya. Reynosa dijo que en Masaya existe una incertidumbre ante el aumento del COVID-19, por lo que hizo un llamado a la población a mantener la guardia ante la pandemia. Existe alarma dentro de la ciudadanía a causa del COVID-19 y también existen nuevos brotes de contagio a nivel territorial, a nivel de los municipios y a nivel de cabecera departamental. Nosotros como sociedad civil territorial, pues nosotros siempre estamos haciendo un llamado a las autoridades competentes a que se respete el derecho humano de todos los ciudadanos sin ninguna distinción alguna. Exigimos también una política social que garantice una vida digna para todos los ciudadanos y también en este momento pues también compartir con todos ustedes y hacer un llamado a la ciudadanía a que se protejan del virus COVID-19, a mantener las medidas de seguridad propuestas por la OPS en el sentido de que aún existe en el territorio pues un brote alto de contagio y que pues los ciudadanos están bajando la guardia. Nosotros para Noticias 12 Castalia Zapata.